bienvenidos amigos y bueno esta vez estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno vamos a vídeo reaccionar bueno la reacción más bien ha dicho de ver un segundo un segundo que este tengo que vale es que estoy me tuve que desactivar el internet por unos segundillos pero ahora lo activo este vamos a ver lo que es mi nlc que parece ser que lo cambiaron nuevamente lo como se llama lo vale no me deja tengo que poner mi login login y bueno ya es que esto lo borraré después bueno no lo borraré lo editaré para que no se vea porque vale como pueden observar cambio esto un poquito puedes poner música como pueden ver para cada que entres se escucha algo algo de música bueno la vamos a quitar por ahora pero puedes poner música ese es el chiste dueño está el señor cremas por ahí otro que de qué sirve que llegue a ver tantos dueños si no hacen nada de todos no se hace uno este digo entramos a ver es como una review esto pero vamos a mostrar las cosas buenas y las cosas malas del servidor lo que me gusta es el sonido que está ahí pero bueno vean practice cerrado pp games cerrado edwards cerrado esto esto es lo único bueno esto esto es lo único bueno hay skyblock hay skyblock metieron una nueva modalidad pero lo malo es que vean vaya para empezar te dan esto este es tu kit de inicio este es tu kit vale la señora vaca no sé qué es ahí voy a quitar es uy uy vale medio vale ya tengo semillas de trigo o sea es que te liberan todos a es el único malo o sea digo voy a empezar a hacer a lo mejor alguna serie y te dan muchísimas más cosas o sea herramientas de iron y cosas así por el estilo o sea esto le quita toda toda la diversión a skyblock de hecho o sea probablemente cuando empiece a grabar tiremos todo esto porque no le veo el chiste a tener 20 mil cosas que que nada más lo lo único que hacen es facilitarte todo y la verdad no no me no me agrada eso de que te sea es skyblock tienes que empezar desde cero tú hacer tus granjitas todo eso lo voy a empezar a hacer yo entonces yo creo que voy a tirar todo esto pero eso lo haré ya en un directo o en un vídeo de skyblock personalmente algo que vaya otra vez me molesta demasiado y eso que no estoy jugando es que en survival nuevamente hicieron un reset de un reinicio de todo la verdad que que asco y mi rango este o sea en serio no 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 sé este no sé para qué reinician este todo o sea digo se supone que lo van a devolver pero a cada rato 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 lo están reiniciando entonces a eso me molesta mucho 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 este en serio que la verdad que pero bueno quitando eso van a meterse supone que aparte de eso van a meter otra modalidad este nueva que se llama survival games creo si no estoy mal vale survival games no sé de qué trate o pero bueno todo lo demás cerrado 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 o sea abren el servidor vale fue con la música yo la desactivé y se vuelve a activar este todos abrieron el servidor con dos modalidades mínimo hubieran puesto skyworks pero no ni skyworks abrieron o sea nada más dejaron dos modalidades que digo bueno por lo que sobreentiendo no he hablado con nadie de los admin y owners este por lo que sobreentiendo cambiaron de host o de si de host entonces por eso se ah porque cuando entras se te reinicio la la cuenta o sea prácticamente es un servidor nuevo por así llamarles un servidor nuevo con la diferencia de que esta vez se supone se supone que te van a regresar tus parcelas tus ítems y cosas por el estilo si lo van a regresar digo estaría genial porque yo en survival tenía ítems de stevie o sea tenía ítems de stevie los cuales vaya te cuestan dinero real entonces a mí no me a mí no me me dieron me regalaron esos ítems pero alguien pagó por esos ítems alguien tuvo que pagar para que se los dieran y yo tenía prácticamente en mi ender chest a ver si puedo ver un ender chest por aquí había un ender chest tenía alrededor de unos 8 a 10 ítems de stevie o sea 8 a 10 ítems de stevie y la verdad que me los quitaran no se me hace no se me hace justo por más que nada uy más que nada por la personita que me los regaló no este digo esa persona pagó este vale pierdes los ítems vamos pierdes los los ítems entonces la verdad que no se me hace no se me hace así como que muy muy justo y vean o sea se supone que esto lo hicieron para eh mis cosas esto se supone que lo hicieron para evitar lag y sigue habiendo un lag tremendo o sea sigue sigue habiendo hiper lag en esto eh mis cosas mis cosas mis cosas eh 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 no sabes con quien estás tratando no sabes me mató es en serio ya me robaron mis cosas vale que asco pero bueno este digo en parte está bien pero si sigue habiendo lag en el server pues la verdad como que no vale perdón eh si sigue habiendo lag en el server pues no 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 ayuda eh o sea no ayuda de nada lo sigo viendo igual de laggeado y feo eh pero bueno espero que les haya gustado el video espero que me dejen en los comentarios que tal eh si les gustó el video bueno más bien les gustó el cambio de lc no les gustó sigue siendo lo mismo no este no no le veo no le veo mejoras eh pero bueno no le veo no le veo no le veo no le veo